Música Ya nos comprometimos a traer aquí, porque lógicamente va a venir todo el equipo de Testar, pero vamos a traer dos donjes también de manera adicional para que mucha gente, que la petición que ustedes escucharon ahí, de que muchos no pueden ir aquí al centro de acopio, entonces la gente va a venir aquí a ayudarnos aquí en Guayabel, ¿no? Y las acciones más importantes que ya incluso habíamos visto algunas es la cuestión de seguridad, y ahorita le estamos instruyendo al comandante Chan para que dé los rondines más específicos y también que empiece a levantar el programa ese de Policía de Proximidad aquí en esta colonia Policía de las Ordenes, donde le estamos dando un teléfono al ciudadano para que nos hablen cualquiera de los tres turnos. El mismo jefe de turno, que son tres al día, trae el mismo celular y se lo van pasando uno a uno. Adicionalmente a eso se va a trabajar con diferentes acciones aquí en materia de realidad, recarpeteo y algunas otras señales viales y atender toda la cuestión del alumbrado público. Hoy también el alumbrado público entra aquí a la colonia a revisar todo, a hacer un levantamiento de las condiciones que se encuentren al alumbrado para hoy mismo tratar de poner al 100% la cuestión del alumbrado público. Nos piden ahí también que dialoguemos con el patronato de Catedral para buscar ahí una alternativa de un centro que tienen aquí que ha estado abandonado, lo haremos de la manera más inmediata para buscar ese beneficio. Y al final de cuentas aquí lo más importante es la atención al ciudadano, escucharlo, pero no nomás escucharlo, sino buscarle una solución al problema. Yo creo aquí que para que esto funcione tenemos que hacer el trabajo entre los dos, nosotros ahorita como gobierno, como ciudadano, a través de denuncias, a través de información que nos hagan llegar, que a veces no alcanzamos a darnos cuenta de todo lo que sucede en Hermosillo. Pero la participación ciudadana creo que es muy importante, lo hemos estado haciendo por institución del alcalde, él mismo y nosotros como funcionarios en diferentes colonias, ayer estuvimos en unas, ayer estuvimos en otras, buscando esas soluciones para los ciudadanos para que al final de cuentas se queden satisfechos de los servicios que presta el ayuntamiento de Hermosillo. ¡Gracias!